¡Cállate fan de andriud! ¿Fan de andriud o mamá? ¡Chico fan de andriud! ¡No hay peor insulto! Bueno chicos, estamos... ¡Pero callate fan de andriud! ¡Pero callate fan de andriud! ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy andriud y estamos aquí gente. En el día de hoy voy a hacer un reto imposible. Voy a intentar pasarme las cinco noches del FNAF 4. Si lo logro, te suscribes. Si no... ¡Pito! Noche 1... ¡Uy pilas! ¡Pilas atento! No hay nada, vale, vale, vale Pila, 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 pila Muere, 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 muere En la primera noche no pasa Casi nada Ay, mira, no está aquí Bro, que mío Que yo llegue, no escuche bien Y en eso como que Me vaya A A prender la luz Cuando sube el video lo ves Pero yo digo algo Yo digo algo Es que este cuarto no tiene seguro ¿Qué? ¿Pasa algo? No, no tiene seguro Tiene seguro Vale Tira el cuarto O sea, tienes que cuidarte de chica y boni Tienes que cuidarte de chica y boni Y de freddy En la primera noche cuídate de boni Y de freddy Porque Foxy todavía no aparece tampoco Entonces, entonces tienes que mirar atrás y alumbra para que no te aparezcan los mini freddy's Sí, ya te montaron muchos mini freddy's Aparece freddy y acá se llama los retratos No, es en serio Qué humilde freddy ¿Cómo que comí? Literalmente quiere matar Uy Uy Escuche algo, bro Simplemente porque Porque le gusta matar Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo va todo? Ah, tengo que darle dos veces Tienes que alumbrar atrás y tienes que alumbrar enfrente Y tienes que alumbrar atrás y tienes que alumbrar enfrente ¿Me entiendes? Uy Escuche algo, pero no sé dónde Pues corre hacia allá, ¿no? No No, fallecí Fallecí Voy a morir Te mataron Te mataron ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Escucho perros Escucho perros ¡Ay! ¡Hue madre! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¡Ay, hue pucha! Apareció un yao y de... Apareció un yao y de Iván ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, qué susto yo! En la vida me había asustado así, te lo juro ¿Qué pasó? Estaba tan concentrado que... Que de repente me apareció un y por la espalda y yo... ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!